Sí que bonitos venaditos que es de allá amigo si ah, arrulla uno ah, miren, tienen un viso al piso y a ver y a ver y a ver Una de gente y una vacía No nos maldice a nada No nos maldice No nos maldice No nos maldice No nos maldice